Bueno familia, hoy venimos a orar y a clavar por la vida del presidente Donald Trump y apropiándonos entonces de las promesas que ya están dadas conforme a lo que nos dejó el profeta Kim McLean quien en el año 2007 hizo esta siguiente profecía que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo así que hoy clavamos a nuestro Padre Celestial conforme a estas peticiones que ya están reveladas y creemos en que el Padre Eterno está haciendo y va a hacer la obra sobre el presidente Donald Trump una transfiguración una innovación en el mercado en los medios de comunicación cuando la revista Times yo quiero que ella diga la revista News Anchor dirá lo que yo diga el show de TV dirá lo que yo diga Trump será la trompeta del Señor Trump será la trompeta yo levantaré a Trump para que sea la trompeta y a Bill Gates para que abra la puerta del dominio financiero en favor de la iglesia, dice el Señor no me olvidaré del 9-11 no me olvidaré de lo que aconteció allí ese día y no olvidaré del que guarda las puertas de Nueva York que en una vez más velará por esta nación dice el Espíritu de Dios acontecerá que el nombre que yo ponga en la oficina más alta del gobierno avanzará susurrando mi nombre pero dice Dios cuando él entre, él dará un grito del Espíritu Santo porque yo lo llenaré de mi Espíritu Santo y entonces habrá un hombre de oración en el mayor puesto de la nación y habrá un presidente de oración y haré tonta a la gente, dice el Señor y así lo haré Dios dice, aquel que ha sido escogido avanzará y la gente dirá que él es pura emoción pero el Espíritu de Dios dice iglesias es pura emoción pero él significa gracias Señor, gracias pero él significará él edificará los muros de protección del país y en gran manera y la economía del país se levantará rápidamente dice el Señor de los ejércitos escucha la palabra del Señor dice Dios te pondré al mando de dos periodos presidenciales un presidente de oración aunque en sus inicios no será alguien de oración y lo pondré en este puesto y luego lo bautizaré con el Espíritu Santo y mi poder dice el Señor de los ejércitos bueno es una profecía que nosotros los cristianos oramos para que se siga la obra del Padre Terrey se cumpla en este hombre bendecido para bendecir el presidente de los Estados Unidos Donald Trump estamos convencidos que nuestro buen Señor desde este lugar donde colocamos nuestras peticiones y en nombre de aquellos que creemos hoy coloco mi mano y hacemos nuestra oración creyéndole a nuestro buen Señor que él está obrando sobre la vida del presidente Donald Trump guardándolo protegiéndolo mandando sus ángeles y haciendo entonces que este hombre siga siendo esa trompeta llevando y susurrando el nombre del Padre Eterno Yahvé en la Casa Blanca en los Estados Unidos de América haciendo entonces que millones de personas vuelvan sus ojos al gran Yo Soy y vuelva entonces el pueblo americano y el mundo entero a conocer de la palabra del gran Yo Soy la palabra de vida y haciendo entonces que nosotros cada vez más veamos ese Padre de obras y milagros sobre nuestras vidas en el nombre que es sobre todo nombre Yeshua oramos en este día entonces por el presidente Donald Trump presidente de los Estados Unidos de América Amén de los Estados Unidos Gracias.